El Gigante DJ Aneldi Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos pero en mi cama Te voy a hacerte hablar de surfear, bebé Mami, tú vives lejos pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte ¿Qué tanza, baby? Contento a todos los meses y tú estás mojado Yo estoy ready pa' salviarte, estoy ready Tranquila que yo sé que te va a beser La otra vez en la playa te va a rachar Si pediste que te beses Que no muere el merengue Vamos saliendo para Dayan el Apechao Prende eso, prende eso, prende eso, prende eso Talento de sobra Ando con el Apechao Que no me llame nadie hoy, ¿ok? Me lo voy a beber, no Hey, todo el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías Y en el colmadón, y en el colmadón Tú no, yo sé que Romeo Y yo le voy a hacer como don Le voy a hacer como don Le voy a hacer como don Hey, hey, hey Salí con tu mujer Ya Dios me perdona, falta tú Hey, hey, hey Estoy borracho, borracho Hey, 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 hey Estoy prendido y pillo No le voy a bajar, no le voy a bajar No le baje, no le baje, no le baje, no le baje Hey, 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 hey Cuando dijiste que lo nuestro acabaría Me rompiste el corazón en mil pedazos Acabaste con la vida de este hombre Que no hace otra cosa más que amarte Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejarte la trilla Me quedé mudo ni siquiera pude hablarte Después de todo que era lo que iba a decir Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú me hayas cejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú me hayas cejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser si yo te amé? 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 Y ella se fue, lejos de mí Con la promesa de que volvería Y me juró, y me te vi Quiso llegar y todo y todos los días El tiempo pasó, va y no sé nada de ti Y una llamada en tu mejores días Y una canción de tu mente escribir Yo pensaba que ya tú no vas ni gigi Y amor, entende, entarde Un viaje en comunicación Conéctate y de una vez La señal de tu recepción Y amor, entende, entarde Un viaje en comunicación Conéctate y de una vez La señal de tu recepción Tómate los mamberitos, los mamberitos ¡Fuego! 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 ¡Vamos! Vámonos ¡Un mamito pa' gozar! ¡Fuego! 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 Vámonos El Gigante Para todos esos novios tóxicos Los maridos tóxicos Dilo que morío que me suelte Y yo no tengo nada contigo Dilo que morío que me suelte Y yo lo que somos en Panamá Dilo que morío que me suelte Bajeros se meten con pobos huella Dilo que morío que me suelte Como dice Y el latino de la nada El celular de Azumar El nuevo agarro Solo te quiere cenar El latino de la nada Te ha fundo El nuevo agarro Solo te quiere cenar Y yo lo que morío que me suelte Y yo lo que morío que me suelte Dale banda Y yo lo que morío que me suelte Y yo lo que morío que me suelte E, e, e Oye Hablan de todos, hablan de ti Hablaron de Cristo y no van a hablar de mí Hablan de todos, hablan de mí Hablaron de Cristo y no van a hablar de mí Esta es la vida del ignorante Se siente malcito echando palante Trabajando, ellos criticando Se quían morir cuando se ven progresando Hablan de todos, hablan de ti Hablaron de Cristo y no van a hablar de mí Hablan de todos, hablan de ti Hablaron de Cristo y no van a hablar de mí Un sabito para mi pana, Tito Swing Tito Swing Y mi hermano Siempre A otro nivel Tito Swing El gigante DJ en audio y mezclarlo en vivo A tú está muy dura, dura, dura A tú está muy chula, chula, chula Parece que tiene aceite en la cintura A tú está muy dura, dura, dura Que lo que Mavi 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 ¡Oye! ¡Fri, fri, 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 fri! ¡Frio, mella! ¡El mambo no muere! ¡Mambo de calle! ¡Nueva York! ¡Vámonos! La Vega mezcla con el gigante DJ Aneo de 97.9 La Vega Yo quiero que le preste atención a esta boy, Noye Mi amigo Relambío Music Muchachito talentoso, talentoso, duro, duro, duro Relambío ¡Aduque! ¡Ay, tíratela! ¡Pero bien! La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre calcada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje más que velero, aunque no llegue primero Un caballito cerrero, que no cobra por dinero Un papá, un riachuelo, un pedacito de cielo Mira, mira de dolor y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvidate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la... La lala, la lala, la lala... La lala, la lala, la lala... El Gigante DJ Yadeody ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alejandro Sánchez, amante del cuco Otoño Rosario, hermanito, José también, Jumelo Chepe, la gente de DC Ace, Paramos Onda, una mezcla de Mambo con el gigante Tinchel Anelmi, el gigante, el más caro Y Malacuco, mambo Oye que soy babyface, babyface Anelmi, el gigante, el más caro Otra vez, oh ¡Oh! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Sabu, sabu, sabu, sabu! ¡Y yo estaba bebé! ¡¿Qué pasó?! ¿Qué pasa, amigo? En tu rinconcito ¿Qué pasa, amigo? Y yo no estaba aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, amigo? Y yo no estaba aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, amigo? Y yo no estaba bebiendo Con mi manfredo ¡Oh! 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 Y yo estaba bebiendo Dice, papalito En tu rinconcito, papalito Dice, papalito Tú tienes truquito Dice, papalito Con las pastillitas dijo, chelito Dice, papalito Chelito me lo dijo Dice, papalito Tú tienes truquito, papalito Dice, papalito Con esa pastillita, papalito Dice, papalito Con la pastillita Dice, papalito Dijo, chelito Dice, papalito ¡Vamos! ¡Alejaza! 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 Salgrin ¡Alejaza! ¡Alejaza! ¡Alej HA! Por lo que me ha pasado, no voy a odiarte Y yo puedo ser tu amigo, si así lo quieres Pero ya no me pidas, que vuelva a amarte Porque volver contigo, no me conviene Que sirva otro trago, de la botella Y quiero seguir tomando, hasta empregarme Y encontrar el alivio, para mis penas Y perder la conciencia, para olvidar Y es que a mi me lo dijeron, pero no se me entendí Que yo era de tu vida, una aventura y nada más Jugaste con mis sueños, como te pude creer No sé de qué manera, me dejaste ilusionar Después que me callaste, vienes pidiendo perdón Pero tengo mi orgullo, y no te puedo perdonar Llorando te arrepientes, de tu burla y de tu error Pero era ya suiza, y nada ganas por llorar No puedo volver contigo, todo terminó, lo siento No puedo volver contigo, te burlaste de mis sentimientos No puedo volver contigo, te quiero 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 contigo, Gracias.